¿Cuál es? El circuito de Playa Maraján de toda Sudamérica ¡Guau! 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 ¡Mira! ¿Cómo? ¡Es un puente! ¡Guau! ¡Míralo! ¡Guau! 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 ¡Otro puente! ¡Otro puente! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Mirá! ¡Guau! ¡Mirá para pintar! ¡Guau! ¡Mirá los dinosaurios! ¡Para comer! Ahí está el puente otra vez Mira ¿Puedes obtener? ¡Saludos! Primer hot dog en Perú Mira que bonito ¿Qué te viste? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Tu brazalete ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! No es real Es falso Mira ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Oh wow! ¡K regen! ¡Qué gloria! ¡Qué duro! ¡Vájate! 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 ¡Vájate ! ¡Vájate! ¡Vájate! ¡Me estoy mojando! ¡Eh! ¡Así no! ¡Touch the top! ¡Así que, touch the top! ¡Míralo! 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 ¡Wow! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tienes que pagar por todo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dinosaurio! ¡Ahí está el otro! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay un problema! ¡I know! ¡You're trying to twerk on me, bros! ¡Try to twerk, twerk, twerk! ¡Make that work, work, work! ¡Make it work, work, work! ¡Oh, it's work! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Stop! ¡Get out of the way! ¡Get out of the way, bro! ¡Get out of the way! ¡Beautiful! ¡I know! ¡Excuse me, though! ¡Buscríbete! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ge Θー! ¡Je pop! ¡Buscríbete! ¡Beautiful! Perú Perú Oh my god Oh Igualito Igualito Es mejor Los fuimos